ay dios mío mismo hoy tenemos una combinación bastante accesible o que la puedes conseguir en el mercado negro es la edición especial de las criogénicas que están pegando fuerte de verdad que estoy sorprendido sí que hice como lo utilicé y qué consejo te puedo dar ok fíjate lo que está de meta hoy en día son estas armas yo llevo mucho tiempo en el juego ya y sé que esto va a ser balanceado en su momento así que estoy buscando una combinación que sea accesible que no vaya a ser balanceada y que esté pegando fuerte para liga campeón lo bueno y lo malo fíjate son las criogénicas 300 metros de alcance lo malo es que tiene 17 segundos de tiempo de recarga pero funciona muy bien con el angler ya te voy a explicar cómo lo utilicé tiene un efecto que se llama acá congelación el efecto freeze y cuando el objetivo es congelado recibe 20% más de daño digamos que eso está súper bien sabemos que el tiempo que carga es lento así que en este caso le coloque dos nuclear amplifier y ya te voy a explicar por qué para que vayas entendiendo me enfoque en los módulos en aumentar al máximo el daño posible sí que ya en la tercera ronda tuviese al máximo el nuclear amplifier y le coloque un lance stand estoy usando este módulo porque el angler está enfocado a ser atacantes y entonces me defiendo y ataco ahora porque me enfoque tanto en el daño y creo que veas a este piloto este piloto me ha gustado mucho lo he ido cambiando y le elimine todas las habilidades de velocidad porque pinceladas porque ya no estoy usando el angler para perseguir a nadie estoy usando el angler simplemente para defender balizas y aguantar mucho si entonces que hice experto en blindaje para darle más durabilidad si piloto cauteloso más durabilidad guerrero terco me da puntos de defensa adicionales cuando pierdo vida y adepto de personalización más durabilidad y los escudos funcionan menos porque fíjate por acá tengo muchísimas opciones muchísimas opciones de velocidad yo le puedo colocar espía por aquí tengo espía y por aquí tengo conductor agresivo pero como te digo lo enfoque como un tanque y en los módulos en estos módulos le coloque mucho más daño si yo quisiera que esto funcionase mil veces mejor haría lo siguiente le colocaría un bicho de estos bueno si tengo uno libre a uno de estos le colocaría uno o dos porque tengo muchísima vida así ok ya aclarando eso el drone en el vídeo utilice esto porque en un directo me me preguntaron acerca de este drone pero no te recomiendo este drone te voy a ser sincero este sería el mejor para esta combinación pero yo no sé que tengo uno pero yo no sé qué le pasó que no lo pude conseguir es más no lo conseguí al final vámonos con el gameplay para que veas este gameplay es en la noche en el servidor latino américa que te puedo decir es cuando sale gente más fuerte no todas las batallas pero es cuando yo siento que el juego digamos que está más competitivo en liga campeón entonces quise hacer un gameplay más realista así porque a veces con una combinación no hace 5 o 6 kills pero sí que puedes hacer un buen desempeño acá estoy jugando comenzando con este amigo porque voy a ir por balizas y este amigo lo tengo en modo baliza pero hoy en día con la llegada del links me lo están destruyendo muy fácil las cosas como son porque el links está pegando muy fuerte voy a ver cómo cambio esto para también ir por balizas quizás le voy a colocar anti sigilo pero tendré que cambiar entonces el dron tendría que hacer algunos cambios para tener mejor desempeño si ahora las criogénicas las criogénicas están pegando muy fuerte el problema de ellas es que tienes que atacar y literal esconderte si te vas y te escondes para que puedas evitar ser destruido para que puedas recargar la munición entonces a mí me gustó mucho el amigo angler debido a eso porque puedo utilizar su habilidad más bien para huir o tratar de cegar al enemigo que esté cerca y protegerme desde algún edificio si así más o menos es que lo fui utilizando si aquí al principio no lo saqué porque bueno estaba jugando primero que todo con mi cuenta así que estaba tratando de jugar para ganar y estaba tratando de destruir no sé si te das cuenta por allá hay un camper estaba tratando de destruir a unos camper allá atrás que nos estaban destruyendo a nosotros muy fácil porque tienen las armas estas nuevas bueno los láser que yo tengo esas armas las tenían al final y mi equipo estaba siendo abatido si ok otro lado positivo de las criogénicas es que funcionan ya como son es decir no van a ser balanceadas eso es lo más bonito yo diría que esta es la combinación del angler pobre pero efectivo te va a funcionar bien vas a hacer muy buen daño pero necesitas solamente una cosa saber utilizar esta combinación manejarla bien manejar los tiempos manejar a qué enemigo le vas a hacer más daño con qué enemigos funciona así todo lo que sea tan que funciona muy bien el nether se escapa el links se escapa entonces más o menos de esa forma es que yo te digo que si te gusta esa combinación tratas de enfocarte en esos aspectos yo le coloque el módulo activo nuevo el que aumenta daño y también te da reparación porque el otro consejo que te doy es que trates de acercarte al objetivo lo más cerca si entre más cerca mejor porque falla menos misiles el problemita de estos misiles es que la cadencia de disparo es un poquito lenta si te pones a ver si está porque es un mega tanque y es lento si 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 te pones a ver que está de meta en campeón links nether todos estos que tienen muchísima velocidad entonces es un poquito difícil apuntar bien si estás lejos si te hablo yo lejos objetivos que estén en 250 metros porque eso es que yo trato de acercarme lo mayor posible y como te estoy diciendo hago la combinación habilidad del angler para tratar de cegar si a los que están cerca no me voy a poner a perseguir a nadie porque no tengo velocidad me pongo cerca trato de cegar al objetivo y luego hacerle la mayor cantidad posible de daño de esa forma es que me pareció bastante bastante útil aquí lamentablemente lo pierdo porque fíjate que alguien no sé quién hay ella decir no el lion lion caca no sé qué lanzó la cabeza del mar y me destruyó muy bien hecho ahora fíjate esto es lo que está de meta qué es lo que va a suceder con esta meta yo calculo que cuando vengan misiles otra vez de corta distancia estos misiles van a ser balanceados entonces buscando el reemplazo o buscando una opción que a ti te sirva conseguir a las criogénicas más adelante yo me voy a quitar aquí aquí tenía tres anglers solamente para hacer el vídeo si uso dos porque es lo que me está funcionando pero más adelante voy a hacer unos cambios porque ya se está anotando la meta del sigilo si la meta del sigilo links el imugui el nuevo bicho este crisis entonces ahí hay que hacer unos cambios en el hangar en liga campeón acuérdate que liga campeón es para la gente o las cuentas que pueden adaptarse a los cambios constantes de meta es mi opinión no sé qué opinas tú de liga campeón sí ok entonces fíjate esta es la que mejor funciona pero la criogénica tiene una ventaja aquí no me pasó pero me pasó en otros gameplay pero te voy a mostrar solamente un gameplay si cuando el enemigo te ciega otro angler ejemplo o cuando están links por allí dando vueltas al lado tuyo con los misiles le puedes hacer daño no no te estoy diciendo que descargues toda la munición pero si le puedes disparar un poquito y le haces daño y eso hace que el enemigo se vaya trate de alejarse espero que te haya gustado esta combinación accesible yo considero que es free to play porque no van a ser balanceadas las armas pero siempre hay gente que dice lo siguiente pinceladas eso no es free to play porque lo tienes al mk3 yo no sé de verdad que yo no sé la gente que juega en campeón y no tiene un hangar bien nivelado yo no sé de verdad porque se quejan no estén en campeón campeón es eso fíjate eso es campeón esos son los enemigos eso es campeón si tú no puedes darle pelea a estos manes en campeón y que ser pro con un hangar nivel 9 y 10 es muy difícil en campeón hoy en día es muy difícil debido a las múltiples mecánicas que hay como los drones pilotos armas robots meta titanes meta etcétera si se les quede gente que la sigas pasando muy bien y nos vemos en un próximo episodio bye bye